Reportan que Calimba enfrenta nuevamente acusaciones de abuso. El artista estaría acusado de presuntamente agredir a una joven que trabajaba con él. De acuerdo con información revelada por el reportero Carlos Jiménez, el cantante se le acusa presuntamente de agredir en tres ocasiones a una joven que laboraba con él, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca vincularlo a proceso. A través de X ante Twitter, el periodista también explicó que la Fiscalía para Delitos concluyó que la víctima presenta afectaciones como producto de las agresiones. Sin embargo, hasta el momento, ni el intérprete de Se te olvidó, ni su oficina de prensa han respondido a los señalamientos. Además, se dice que seis mujeres más fueron abusadas por Calimba. En entrevista para el programa de primera mano, la ex participante del programa La Voz México adelantó que según sabe, alrededor de seis personas más fueron abusadas por el cantante de OB7. Han sido días, no puedo decir buenos, me encantaría poder decir que han sido días buenos, definitivamente ha habido momentos de quiebres muy fuertes, pero nunca me había sentido tan valiente como el día que decidí alzar la voz por mí y hablar por mi verdad. Sacar lo que estuve cargando, así lo expresó Melisa. Luego de que varias personas a través de las redes sociales han rechazado que hoy haga la denuncia en contra de Calimba, y no en el tiempo que supuestamente ocurrieron los hechos, así lo explicó. Las víctimas no hablamos cuando la gente cree que es el momento adecuado. Las víctimas hablamos cuando nos sentimos listas, y aún así, creo que nunca es cómodo hablar de un tema como este. Te pone en un lugar muy vulnerable, es tu intimidad que fue invadida, es tu cuerpo, es tu casa en donde entraron sin permiso, así lo indicó. Entonces mencionó que no ahondará más en aquello que vivió, porque lo que debía declarar ya lo hizo frente a las autoridades correspondientes, y confía que se encargarán de darle seguimiento a este caso. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima, y chao.